El Consejo de Medellín entregó los premios de periodismo 2022. Nuestra subdirectora Yolanda Bedoya recibió el premio en la categoría de innovación científica. El premio destaca una investigación sobre transmisión del COVID-19 a través de las partículas contaminantes. Gráficas, investigaciones y las conclusiones de la investigación es que en las partículas contaminantes viaja el COVID-19 y se puede propagar incluso a varios kilómetros. El trabajo en equipo permitió llevar los resultados de la investigación a toda la región. Yo creo que este es un reconocimiento a muchos años de trabajo, pero también al trabajo en equipo. Fueron dos camarógrafos con los que trabajé, Julián Cruz y Esteban López, además un editor con el que pasamos mucho tiempo trabajando, Jorge Velázquez. Estos premios buscan resaltar la labor periodística. Para que el periodismo, la prensa libre, la prensa escrita, la prensa como formadora de opinión, tenga un papel protagónico en la construcción de democracia. También se reconocieron categorías en divulgación social y derechos humanos.